Pasamos al siguiente punto, que es una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista y por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, relativa a adherirnos a la red de ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinadas a la prostitución. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? ¿Quién va a defenderla? ¿Que proceda a su lectura? Voy a pasar a su defensa, luego leeré los puntos de acuerdo, porque la exposición de motivos entra dentro de lo que es la defensa y ya sé que no gusta que haga lecciones de historia o que hable de historia, pero a mí me gusta y creo que viene al caso. Entonces, bueno, comenzaré diciendo que una de las banderas históricas de la izquierda y del movimiento obrero ha sido el de la abolición de la prostitución, no solo desde una perspectiva de género, sino también desde una perspectiva de clases y de lucha de clases. El sistema capitalista se basa en la mercantilización de todas las cosas y de todas las personas. Ya que he citado antes a Lenny, volveré a decir que fue él quien dijo que el capitalista es el único que te va a vender para ganar dinero la horca con el que luego le vas a horcar. Entonces, la cuerda con la que luego le vas a horcar. Así como se basa también el sistema capitalista en la explotación a todos los niveles de unos seres humanos por otros en condiciones de justicia, desigualdad y sumamente degradantes. En lo que respecta a la prostitución a la trata, nuestras y nuestros precursores políticos, las y los gobernantes de la Segunda República, impulsaron una legislación coincidente con los postulados abolicionistas que en aquel momento propugnaban todas las fuerzas políticas y progresistas dentro del Estado español y en la línea de lo establecido en la Unión Soviética nada más consolidarse el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917. El planteamiento era de una lógica aplastante, como lo sigue siendo hoy en día. Cuantas peores son las condiciones de educación, pobreza, precariedad, marginación y abuso que las mujeres padecen, mayor es el caldo de cultivo para el florecimiento de fenómenos como la trata, el tráfico, la explotación sexual y la prostitución de mujeres y niñas. Por lo tanto, si esas condiciones se revierten drásticamente, entonces esas mujeres y niñas, tomando conciencia de su potencial y de las oportunidades que se les ofrecen, se alejarán de la prostitución y de lo que representa, dándose pasos adelante hacia la abolición. En el bando opuesto de las fuerzas de izquierda y progresistas de todo el mundo, en aquellos años se situaron los partidos y gobiernos fascistas y de extrema derecha que abogaron entusiastas y sin ambajes por la regulación. Así, por ejemplo, en Alemania, en 1935, se incluyó la regulación de la prostitución dentro de las leyes de Nuremberg, que como sabrán los corporativos y corporativas, han pasado a la historia por ser las que sentaron las bases legales para el holocausto y el genocidio. Siguiendo la pauta de Alemania, en Italia, Mussolini, en 1937, también dio paso a la regulación de la prostitución. Y en España, Franco, en 1941, que en aquel momento tenía que imitar en toda Alemania, intentó también aprobar una legislación regulacionista. Solo que en el caso de España fue la Iglesia Católica quien frenó en última instancia que se pusiera en marcha esa legislación. Actualmente, al menos dentro del marco europeo, tenemos dos modelos. El modelo de Alemania, que es regulacionista y que como consecuencias derivadas de esa política de regulación de la prostitución, ha traído un incremento de la misma. Y claro, al ser regulacionista, pues desencadena circunstancias como la que voy a contar ahora. Que es que cuando una persona va a pedir trabajo en Alemania, una de las posibilidades de trabajo es ser prostituta. Entonces, si tú rechazas el ser prostituta en un servicio alemán de empleo, pues pierdes el subsidio. Porque como es un trabajo como otro cualquiera, pues eso en su momento ocurrió con varias mujeres en Alemania que han interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo de ese país por considerar que vulnera gravemente su dignidad el hecho de que el Estado pueda ofrecer eso. Por otro lado, Suecia tiene un modelo abolicionista, que es el modelo que defendemos desde nuestras posiciones. En España, la crisis ha llevado a un aumento considerable de la prostitución, como demuestra el reciente estudio elaborado por la Universidad de Comillas. Y como demuestra también el hecho de un anuncio que denunció la UGT recientemente, en el que para solicitar que hubiera una camarera en un bar, pues entre las atribuciones que se le pedían es que fuera un poco puta. Y lo decía así el anuncio. ¿Qué exigen los prostituidores según la ley de la oferta y de la demanda del sistema capitalista? Pues mujeres cada vez más jóvenes y extranjeras a poder ser. Por ejemplo, en Alemania ahora está habiendo un pico de demanda de mujeres españolas, griegas e italianas. Y aquí, en el Estado español, pues sucede lo mismo con las mujeres asiáticas y de América Latina. A la entrada del campamento de refugiados de Calais hay un letrero en inglés, ya que estamos aquí con el inglés, las vueltas, que pone «women five euros», mujeres a «cinco euros». Bueno, eso en el campamento de refugiadas y refugiados de Calais. La lucha contra la explotación sexual, la trata y de la prostitución debe marcarse en una lucha global contra las condiciones de explotación, pobreza, marginación y precariedad que provoca el sistema capitalista, que es, a su vez, machista y patriarcal. Y voy a leer los puntos de acuerdo. Por cierto, no he comentado que esta moción está impulsada a nivel de todo el Estado por el movimiento democrático de mujeres. Punto uno. Nuestro ayuntamiento se adhiere a la red de ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. Nuestro ayuntamiento diseñará una campaña periódica para sensibilizar y convencer a la población de que la prostitución es igual a violencia de género y explotación sexual de las mujeres, visibilizando al denominado eufemísticamente cliente, siempre en el anonimato y justificado socialmente, buscando deslegitimar social y públicamente a los prostituidores, protagonistas, actores responsables y cómplices activos en esta forma de violencia de género. Nuestro ayuntamiento exigirá al Gobierno central, así como al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, que se aplique realmente la ley, persiguiendo el tráfico de mujeres y personas, y a los prosenestas que están campando por sus fueros en los clubes y burles de carreteras que todo el mundo conoce. En colaboración con la Administración central y foral, nuestro ayuntamiento centrará la acción en la reivindicación de la demanda a través de la denuncia, persecución y penalización del prostituidor, mal llamado cliente, y del proseneta, exigiendo al Gobierno central que establezca de forma urgente una normativa que penalice, como en Suecia, a los hombres que compran mujeres con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta seis meses y una multa. Nuestro ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de la normativa seca, ningún caso dirigirá su acción contra las mujeres prostituidas, ni pretenderá su penalización o sanción, sino que, en colaboración con la Administración central y foral, proveerá de fondos para servicios sociales integrados que sean dirigidos a cualquier prostituta que desee dejar esa ocupación, ayudando a las mujeres que abandonen la prostitución. Nuestro ayuntamiento apostará también por una intervención preventiva de las causas frente a la represora de las consecuencias, exigiendo al Gobierno y a las Administraciones centrales autonómicas erradicar la propiedad del mercado laboral y las condiciones de explotación que en él se viven, y que provocan el que la prostitución sea, a veces, la única alternativa para poder pagar las deudas o mantener a la familia. En vez de beneficiarse de los impuestos recaudados de la industria del sexo, exigiremos al Gobierno que embargue los bienes de la industria del sexo e invertirlos en el futuro de las mujeres que están en la prostitución, proporcionando recursos económicos y alternativas reales. Siete, nuestro ayuntamiento instalar al Gobierno central, así como al Gobierno foral de Navarra, para que establezca una normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres, ofertando servicios sexuales en anuncios o publicidad, lo cual supone una forma de colaborar con la prostitución que controlan por sonetas y mafias y una forma de colaborar con la violencia contra las mujeres. Y, por último, dar traslado de la presente moción al Gobierno central, al Gobierno de la Comunidad foral de Navarra y a los grupos parlamentarios del Congreso, de los diputados y del Senado. Gracias por vuestra paciencia. Gracias, Alfredo. Grupo Socialista. Sí, bueno, el subterfugio utilizado por UPN para abandonar el Pleno me parece un poco, cuanto menos, bochornoso, porque indicar que, por ejemplo, esta moción contra la prostitución y contra la trata de personas no tiene nada que ver con burladas, es vivir, por desgracia, en una burbuja o en otra realidad. Y ya entrando en lo que es el argumentario, fue José Luis Rodríguez Zapatero quien puso en marcha el primer plan integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual. También con un Gobierno socialista se tipificó por primera vez en la historia el delito de trata, en un artículo del Código Penal. En este momento, nosotros lo que pretendemos es dar un paso más. Pretendemos promover un acuerdo global para perseguir de forma coordinada y eficaz entre todos los países la delineable lacra de la trata de personas con fines de explotación sexual. Queremos también impulsar una ley integral contra la trata de seres humanos que establezca mecanismos adecuados para la prevención, que refuerce la persecución de oficio del delito, que evite la publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas. En el 38 Congreso de nuestro partido, acordamos la resolución para perseguir la explotación sexual con una estrategia clara de tolerancia cero. Los hombres y las mujeres socialistas aspiramos a una sociedad sin explotación sexual y nos comprometemos a trabajar para eliminar la prostitución y cambiar el modelo social de dominación y desigualdad que la hace posible, incidiendo en reducir la demanda, concienciando a la sociedad de que la compra de servicios de prostitución contribuye al establecimiento en nuestro país de mafias que se lucran de mujeres a las que han secuestrado sus derechos. Nosotros lo que tenemos intención es acabar con una de las manifestaciones más crueles de desigualdad. Consideramos, además, que la explotación sexual es una forma de esclavitud, es un ejercicio de violencia de género, es una vulneración de los derechos humanos, una cruel manifestación de desigualdad y de la feminización de la pobreza. Además, también entendemos que sin demanda no hay oferta. Por ello, es necesario crear un clima de rechazo social y de tolerancia cero frente a la explotación sexual. Queremos dejar muy claro que para nosotros y nosotras la relación entre prostitución y trata es más que directa. No solo porque la mayoría de mujeres en situación de prostitución son o han sido víctimas del tráfico de personas, sino porque, como se considera en todos los estudios realizados al efecto, la prevención de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual pasa por penalizar todo tipo de proxenetismo lucrativo, medio no consentimiento de la persona prostituida, como de la compra de servicios sexuales. La prostitución es un modo de vida de las mafias que trafican con mujeres. Es un hecho que prostitución, trata y tráfico de mujeres están íntimamente relacionados. Y además, los datos en nuestro país son clarísimos. En España, la inmensa mayoría de las mujeres dedicadas a la prostitución son inmigrantes. Más de medio millón de mujeres y niñas, repito, más de medio millón son víctimas de este fenómeno. Hoy sabemos que sin tráfico de mujeres la prostitución en España no sería un negocio. La realidad es que cuando en una sociedad aumentan los espacios de igualdad y el nivel de vida, disminuye drásticamente el número de mujeres del país que se dedican a la prostitución. Vulnerabilidad, marginación y pobreza son las causas que llevan a la prostitución. No son sus consecuencias. Perdón un poquito por el rollo, pero es que, sinceramente, es que me parece que es indicar que es un problema que no tiene mucho que ver con burlada, es que está en nuestro día a día y es uno de nuestros objetivos. Gracias, Sergio. E. H. Bildu. Bueno, la verdad es que agradecerle al portavoz de Izquierda Unida las lecciones de historia e incluso las pontificaciones de moral. Supongo que cuando habla de derrota alguien que milita en el Partido Comunista de España sabe muy bien de lo que estamos hablando, de derrota y de vender a los suyos y dejar a sus presos sin ningún tipo de cobertura ni solidaridad. Algo que desde la izquierda de Berchale nunca haremos. Y cuando nos vienen ahora con esta moción, yo no sé si los proponentes piensan que alguien en esta sala de plenos o alguien en esta localidad en burlada puede estar a favor o puede ser partidario del tráfico de mujeres, de niños y niñas destinados a la prostitución. No lo creo, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando intentamos pontificar y dar lecciones de moral y sentirnos, sentimos por encima del bien y del mal y nos creemos más inteligentes que los demás, pues igual suelen ocurrir estas presentaciones. Porque es verdad, a lo largo de la historia del movimiento obrero, pues sí, se ha luchado contra la prostitución y así lo hacían las organizaciones esas a las que tanto aversión tiene usted, esas organizaciones anarquistas, como las mujeres libres, cuando crearon aquellos libertarios de prostitución durante los años de la guerra civil y relacionados con la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras. Pero hablar de que en los procesos revolucionarios de carácter socialista se ha tratado de abolir la prostitución, pues bueno, tiene su lógica. Pero cuando esto lo queremos hacer en modelos capitalistas, en los que todo se puede comprar, obviamente la prostitución no va a desaparecer, no va a desaparecer y con estos criterios de tanta moralina, de moralina conservadora, lo único que se hace es excluir y dejar en situaciones de mayor desigualdad a todas esas mujeres y personas afectadas. Es cierto que la prostitución puede fomentar actitudes machistas, generalmente es así, y eso es verdad, compartimos en algunos términos de la moción, pero desde luego tampoco entendemos que la prostitución ejercida de manera voluntaria tenga que ser perseguida, y eso existe, nos guste o no nos guste, y lo demás es moralina judio-cristiana o de donde venga, o victoriana. No compartimos tampoco que la prostitución sea violencia de género, porque hay mujeres, es cierto que la mayor parte de las mujeres que se dedican a la prostitución pues vienen de, me dicen que me refiero, vienen de, pues bueno, es verdad, de las zonas del mundo más desfavorecidas, pero hay otras que entienden que, bueno, que prefieren ofrecer servicios sexuales antes que ser explotados o explotadas por 600 euros al mes limpiando casas o en una cafetería. Entonces, pues bueno, si estamos en contra de las explotaciones, claro, tendremos que estarlo en contra de todas, y eso no parece ser que se tenga presente. Por supuesto que además creemos en medidas garantistas, y aquí, bueno, pues habrá que regular las situaciones laborales, habrá que reconocer derechos laborales, hay un debate, pues sí, es decir, yo no sé si este es el lugar para este tipo de debates, pero bueno, si os parece que es importante, pues bueno, lo debatimos. Habrá que garantizar la salud, habrá que tener en cuenta todas estas situaciones, medidas de carácter garantistas que son necesarias. Y luego la moción, pues bueno, estábamos dudando si abstenernos o votar en contra. Obviamente, pues o pensamos que hay más razones para votar en contra que para abstenerse, y lo vamos a hacer, es decir, incluso cuando se plantea que el ayuntamiento de Burlata tiene que tomar no sé cuántas medidas de la mano del Gobierno del Estado y del Gobierno de Navarra, pues bueno, no sé en qué mundo vivimos, a no ser que esto sea un brindis al sol y un quedar bien de cara a la galería, que eso es lo que yo entiendo que es esta moción. Desde luego que estamos en contra de la trata y la explotación y el tráfico de mujeres. Nadie tiene de derecho a vivir de otro ser humano, pero con estas medidas prohibicionistas de carácter moralizante, pues no haremos sino empeorar las situaciones de las personas más desfavorecidas y sobre todo de las trabajadoras sexuales. Gracias, Joseba. Cambiando a Burlata, Burlata al Datus. Y abolida la prostitución, las mujeres seremos libres, con relaciones igualitarias. Nuestros sueldos serán equiparables al de los hombres. No habrá pobreza femenina y el patriarcado al fin habrá sucumbido. Igual hasta vemos unicornios azules por nuestras calles. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y tanto que se ha acabado. Leyendo la moción, resulta cuando menos curioso cómo se mezclan conceptos como trata y tráfico, prostitución y esclavismo. La trata de personas es un delito que, además, no solo es con fines sexuales. Se realiza mediante engaño y coacción a las víctimas, sean hombres o mujeres. Personas, todas ellas, que son seducidas con promesas de un mundo mejor que, finalmente, nada tienen que ver con la realidad. Estas personas esclavizadas por las redes mafiosas, no solo en prostíbulos, sino también en muchas explotaciones agrícolas, en la mendicidad, en los talleres textiles. Ya nos hemos olvidado de los tristemente famosos diamantes de sangre, niños también esclavizados a que las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los llevan a la muerte muy temprana. Leyendo la moción, da la sensación que el tráfico y la trata de personas que no sean con fines sexuales tiene que ser tolerada, no hay que abolir. Estas personas esclavizadas, niños y niñas, hombres y mujeres, son obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas hasta que consiguen pagar la deuda que han contraído con sus explotadores. El tráfico, que también es un delito, tiene una sola connotación. Las también víctimas pagan un porcentaje y, posteriormente, a las mafias que se dedican a la trata, que posiblemente también se dediquen a la trata, para que las lleven a un lugar, lugar al que muchas de ellas no consiguen llegar, donde termina toda relación con estas redes. Consecuencia del tráfico de personas son las imágenes tan impactantes que llenan todos los diarios los informativos. Y la prostitución en esta moción se mezcla con esclavitud sexual, el tráfico y la trata de personas. Asimismo, se habla mucho de patriarcado, pero resulta sorprendente que no se hable ni de pobreza ni de guerras. Igual es que esta realidad escuece porque quita muchos argumentos. Tanto la esclavitud sexual, junto con las otras formas de esclavitud, la trata y el tráfico de personas son consecuencias de la pobreza y de las guerras. No habrá legislación, por muy restrictiva que ésta sea, que impida que hombres y mujeres, en cualquiera de los casos, se arriesguen a cruzar territorios y mares, a vender a sus hijas y a hijos, a entrar en redes mafiosas y a aceptar todo tipo de trabajos en condiciones, muchos de ellos infrahumanos, si no se acaba con la pobreza y las guerras. La desesperación, el hambre, la falta de una vida digna y sin futuro es lo que hace a muchas personas cada vez más huyen de sus hogares de nacimiento en busca de una oportunidad. Los movimientos evolucionistas contra la prostitución empezaron hablando del estigma que suponía ser prostituta. Este argumento cayó cuando estaba más que demostrado que todas las mujeres que lucharon por nuestra emancipación lo hicieron a pesar del estigma que suponía ser sufravistas, ser bruja, ser feminista, anarquista, socialista, comunista, política. Gracias a su lucha, hoy a este lado de la mesa también nos sentamos mujeres. También nos decían que a ningún padre o madre les gustaría tener una hija prostituta. Argumento también que se estrelló contra la realidad. ¿Tampoco a estos padres y madres habrían querido tener hijas sufragistas, sorguiñas, socialistas, comunistas, anarquistas, gays, lesbianas, transexuales? Y en esta moción también han dejado de lado la pobreza, consecuencia del capitalismo, porque la pobreza no destine entre hombres y mujeres. Supongo que de ahí viene que esta moción sea tan ambigua y confusa. Pero yo no me olvido de la pobreza. Me pregunto cuántas mujeres se han visto obligadas a prostituirse tras la reforma laboral que propició Zapatero. ¿Cuántas por la reforma constitucional también de Zapatero? Y al hilo de la moción, ¿cuántas van a sentirse obligadas a prostituirse gracias al TTIP, tratado que va a convertir Europa en las nuevas Eurovegas? También me pregunto qué va a hacer Pedro Sánchez con Rivera y posiblemente con el PP cuando hable con la troika. Oigan, estas reformas no las vamos a llevar a cabo porque van a obligar a muchas mujeres a prostituirse. Y en el PSOE estamos por la abolición. ¿O nos vais a sacrificar por enésima vez por razones de Estado? Bueno, las intervenciones que he escuchado demuestran una vez más que yo no me explico nada bien, con lo cual me lo tengo que hacer mirar. O no se me escucha en absoluto porque decir que no hemos hablado de pobreza, que yo no estoy hablando de pobreza a la hora de argumentar sobre esta moción y sobre las condiciones de precariedad a las que aboca a las mujeres el sistema capitalista, pues bueno, pues aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero claro, equiparar esto a una cuestión de voluntariedad, bueno, yo me pregunto que probablemente habría esclavos y esclavas cuando se decidió abolir la esclavitud, que estaba muy a gusto con ser esclavos y esclavas. Y que a lo mejor no tenían otro medio de subsistencia. Y que también estaban dentro de un sistema capitalista. Y que si se les quitaba de esclavos y esclavas, no tenían más remedio que buscarse la vida por otros derroteros. Pero se considera normal estar en contra de la esclavitud y a favor de su abolición. Se considera lógico y normal. Estamos a favor de la libertad sexual, pero no del neoliberalismo sexual. No sé si esto será judeocristiano o paganista, pero no estamos a favor del capitalismo. Ya no sé cómo decirlo más veces. No estamos a favor del capitalismo. Y si los que defienden la regulación están a favor de la realidad, que es lo que han dicho, es no ser conscientes de la realidad, y no la quieren transformar, pues será problema suyo, no nuestro. Porque claro, algunos portavoces en algunos sitios dicen que van a combatir el capitalismo. Pero van a combatir con Médicos Mundi, con Caritas, con Pobreza Cero. Bueno, con todos los que son más anticapitalistas del mundo. Y eso no es ser judeocristiano. Ir de la mano de Caritas no es ser judeocristiano, es ser superalternativo. Bien, pues vale, pues ya está ocurriendo en el Estado español. Ya han empezado a haber academias de prostitución, donde se garantiza todo. Hasta la salud. ¿Pero la salud de quién? O a la persona que va a ser la prostituidora, el hombre o la mujer que va a ser prostituidora o prostituidora, se le va a hacer análisis antes de irse a la cama con una prostituta. También se le va a hacer análisis. Se va a velar por esa salud. Bueno, se nos acusa de haber mezclado cosas. Pero bueno, si quiere alguna portavoz, pues hablamos de los niños esclavizados, de dónde se producen las zapatillas deportivas en Asia, las camisetas. Bueno, no sé de cuántas cosas se pueden hablar. Pero bueno, hemos traído esta moción para hablar de este tema. ¿Que no se está de acuerdo? Pues se vota en contra. Pero claro, con, no sé, con mejores argumentos y desde una mejor praxis. Y mientras tanto, pues el 12% de las mujeres prostituidas, voy a potificar una vez más, en Europa son menores de edad. En Europa no hace falta irse a ningún otro continente. También he hablado, por cierto, de la pobreza y de las guerras. No en este pleno, siempre estoy hablando de eso. Pero bueno, haya cada cual. Gracias, Alfredo. El señor socialista. Sí, nosotros queremos dejar claro que entendemos que legalizar la prostitución lo que hace es aumentarla. Nosotros lo que optamos es por la erradicación total, por el abolicionismo. Y nosotros lo que intentamos hacer es proponer soluciones. No quedarnos callados y ser, con nuestro silencio, cómplice de las mafias. Y luego, Joseba, decirte que no comparto contigo en el que no se considere la prostitución como violencia de género. Entiendo lo mismo que personas poco sospechosas de ser socialista, como Alberto Garzón, que es de la misma opinión que nosotros, o con organizaciones tan poco sospechosas de ser socialistas, como Médicos del Mundo, que opina como nosotros, que es una de las peores muestras de violencia de género el uso de la prostitución. Pensaba que ibas a decir... Sí, E. H. V. Lou. Vamos, luego te lo cuento. Nada, agradecer a la izquierda de las Black Card que nos dé lecciones de revolucionario. Y que, pues bueno, no contamos con ella para combatir las situaciones de pobreza. No sé quién le habrá dicho que hoy estamos combatiendo el capitalismo, pero por lo menos sí las desigualdades que provoca el sistema capitalismo con la gente que se interesa. Para entrar en esas dinámicas hay que dejar de mirarse al ombligo y mirar hacia adelante y tener la capacidad de relacionarse con otras personas diferentes. Es algo que yo veo imposible en vuestra formación. Y, bueno, una vez más vuelves a poner un ejemplo que no me vale. No me vale porque sí, la esclavitud estuvo tolerada hasta el año 1800. Bueno, fue legal hasta el año 1894 en el Estado español y defendida por algunos ilustres gobernantes que son ahora ídolos de la derecha. Pero, desde luego, creo que no estamos hablando de la misma situación porque algo habrá que hacer con esas mujeres que se buscan la vida de esta manera y con todo este tipo de medidas, como pueden ser las prohibicionistas en el tipo de drogas o en alcohol o en este sentido, pues, desde luego que lo que se generan son más situaciones de dificultad. Un ejemplo que puede servirnos es el del trabajo infantil. Pues, bueno, hay quien dice que hay que abolir el trabajo infantil. Pero, bueno, eso desde una perspectiva, pues, como el de esta moción eurocéntrica y con una moral determinada. Otras personas, pues, dicen que el trabajo infantil, pues, se debe permitir porque forma parte de las vidas y son necesarias para sustentar a las familias y lo que hay que perseguir es la explotación. Y en esta moción lo que decimos es lo mismo, pues, lo que habrá que seguir es la explotación y a quien se beneficia de estas situaciones. Y nada más. Gracias, Joseba. Cambiando de burlada. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Estamos en el pleno, Joseba. Si hay que decir algo, luego se puede echar una cerveza y decir. ¿Cómo sí? Alfredo, Joseba, Alfredo, Joseba, es decir. Alfredo. Joseba. Alfredo. Alfredo, estoy pidiéndoos a los dos que sepáis comportaros, porque igual realmente no sabéis comportaros, no sé. Es decir, que a todos se les puede alterar la sangre, lo hace bien, pero bueno, al menos en el pleno, guste o no guste, tenemos que actuar de una manera un tanto respetuosa. Bien, pues se traslada a la presidencia del pleno, si se ha oído, y yo me encargo de decir que eso no se repita. En cualquier caso, si tenéis ganas, pues hombre, a hablar fuera.